gustamos mis amigos espero que estén pasando un feliz viernes bueno no es viernes pero como mañana es feriado como que fuera viernes entonces estamos ahí en casita disfrutando el día de hoy vamos a estar hablando de la compra que acabo de hacer porque si hice una compra ok decidí comprar dos long mars ahora porque decidí comprar los 8 mars bueno no te pierdas este vídeo está explicando por qué decidí comprarla cómo funciona comprarla porque hubieron ciertos puntos que no me esperaba o que entonces vamos a hablar sobre estos puntos la decidí comprar en cripto puntocom y voy a estar pues mostrando la posición que compré cuánto compré y un poquito sobre lo que es la moneda y por qué pues decidí comprar esta moneda entre muchos script o monedas que hay porque yo decidí comprar dos long mars vamos a estar hablando sobre el tema si te gusta este tipo de vídeos no dudes de suscribirte al canal darle a la campanita para que te identifiquen cada vez que hacemos vídeos de bienes y raíces taxis acción de noticias todo lo que nos crea dinero lo vamos a este canal entonces ven destruye ese botón que te gusta coméntame en la parte de abajo de lo que piensas de esta compra si la tienes o no la tienes o qué es lo que piensas verdad coméntame en la parte de abajo habiendo dicho eso vamos con el vídeo del día de hoy vamos bueno entonces comencemos a hablar un poquito de dos long mars muchos van a preguntar por qué decidí comprar esta cripto moneda hay otras cripto monedas que también estoy comprando pero en este en específico en que tiene que ver con movimientos como memes porque no compré otro tipo de moneda hay muchas que pues si están a unos precios muy buenos como saitama otro tipo de monedas que no quiere decir que no sean buenas ok pero dos o más porque la compré y se di comprarla bueno hay ciertos puntos primero que veo que si ha tenido un crecimiento increíblemente bueno que es un 176 por ciento ok en lo que es un mes que eso es un increíble crecimiento pero al final de todo yo siento que todavía le falta mucho más porque apenas tiene un market cap de 761.6 millones de dólares ni siquiera ha llegado a lo que es un billón de dólares ahora sí sabemos que estuvo cerca de llegar pero no lo hizo ok y ahorita ha estado en decayencia como muchas cripto monedas ahora puntos porque he decidido comprar primero dejemos mostrar aquí lo que es mi compra porque a mí no sólo me gusta decir que compré a mí me gusta mostrarlo ahora como siempre mis amigos y a mí esto no significa que cumplen en ningún momento siempre analicen y estudien antes de comprar a mí me gusta mostrar mis posiciones pero eso no significa que no van en ningún momento yo puedo perder en la bolsa de valores y sólo para un tipo de diversión entretenimiento para que veamos si produzco dinero o no esto puede hacer que pierda este dinero ahora vamos a hablar sobre ciertos puntos de la compra porque esto fue algo que no me imaginé que iba a pasar primero es que sólo hay un límite en lo que se puede comprar en cripto puntocom no me dejó comprar grandes cantidades como estoy pues podemos decir acostumbrado a comprar porque entonces sólo me dejó comprar una cierta cantidad en cual está bien voy a estar comprando por partes ahorita compré 25 millones de y de elons que así le llaman pero ese fue el primer punto que quería compartir que en cripto puntocom no me dejó comprar una gran cantidad me da un límite de compra ok y esto es algo que pues me pareció diferente a lo normal ok pero así es como está funcionando en cripto puntocom puede hacer que otro exchange sea diferente pero ya comencé a posicionarme ahora como siempre a mí me gusta analizar y yo creo que por eso podemos decir que hemos hecho muy buenos movimientos ahora el primer punto que veo es que me gusta mucho es que esta moneda está en cripto puntocom y ahorita en este momento pues scripto puntocom se está llenando de usuarios ok y esto es algo muy bueno porque entre más usuarios tienen que quiere decir esto que más compran y más compran cripto monedas ok y eso significa que si hay algún movimiento que pase con y land ok con lo que es 2 lo más y land verdad es muy imposible que si tienen muchos usuarios la plataforma de cripto puntocom que haya una gran movimiento y por eso es que les quiero mostrar esta imagen en el tweet que aparece en los los más miren aquí está lo que es iba lo que está dos coin y el presente ahora siempre tenemos que ver en el futuro si siempre tener lo que yo tengo es iba tengo un billón de chivas pero podemos tratar de ver y poder intentar de ver cuál va a ser el siguiente movimiento ok y el siguiente movimiento pues pueda hacer los son más una porque pues podemos decir que las memes han tenido mucho poder está relacionada con podemos y 2 con con chivas con lo que es ahora y land y todo tiene como que un conjunto que pueda hacer ahora por el precio porque está en un broker pues que está explotando también y que esa fácil de comprar pues yo no lo veo como un movimiento muy mal ahora como siempre nunca lo hagan siempre monitoreamos vamos a ver cómo nos va con con los dos más sabemos que esta criptomoneda es un meme que está pues pocas palabras hecha a favor de ir más pues está utilizando su nombre mucho de ella entonces por ese movimiento y eso puede hacer muy buena publicidad para la criptomoneda está relacionada con shiva está relacionada con 2 coin y pues podamos ver un movimiento o una explosión bastante fuerte en un futuro eso no lo sabemos recorrer monos que estas monedas memes pues de repente salen volando y pues por estos precios que se están en este momento pues aquí podemos ver gasté 35 dólares y recibí 25 millones de island ahora si yo pienso invertir muy buena cantidad pero solo dinero que podemos decir que pues lo he ganado en ganancia entonces no no voy a poner nada en riesgo voy a comprar una buena posición pero no voy a ponerme en riesgo a que si no llega a llegar a ningún lado que me perjudique entonces siempre por eso analicen y estudien ahora lo que me gusta es que bueno aquí incluso con eso nos dice aquí que ahorita en este momento no la tienen no se puede comprar en coinbase pero si está indicando que en lo que su billetera wallet que ellos tienen si se puede adquirir y aquí nos indica y nos dar los procesos tú dices puede hacer que también la quieran poner en un futuro ahora aquí podemos ver lo que es a dos lo más lo que me pareció interesante que tiene este gran repunte miren aquí que igual 72 12 y esto fue en lo que fue el agosto 18 20 21 miren este gran repunte que hubo y esto pues usualmente cuando tienen estos repuntes así altos pues usualmente los superan yo lo vi en dos coin tenía este repunte alto y lo sobrepasó pero increíblemente y pues no sé pero podemos decir que hay un repunte fuerte ahora quiera o no si podemos ver también que esto si llega a subir otra vez a su precio que más alto ya sería la tercera vez que lo logra hacer lo logró una vez aquí en que en lo que fue mayo y lo logró otra vez aquí en lo que fue ahorita este mes verdad ahorita lo que fue a principios de este mes entonces ya sería una vez más que lograra subir otra vez sería la tercera vez que llegara a estos presupuesto quiere decir para mí yo veo como si recibir ganancias ok si veo yo que pues es muy posible que vuelva otra vez a llegar a sus precios más altos y así lo veo yo podemos decir un poquito menos riesgoso y ahorita pues está en decayencia puede ser que me da tiempo para seguir comprando y llenándome ahora lo mejor de todo es que no deja comprar posiciones grandes que eso me gusta porque significa que comienzo a comprar por partes entonces es algo que a mí me gusta entonces sigue cayendo sigo comprando y como les digo son posiciones pues en pocas palabras que puedan no funcionar pero a la misma vez puedan si funcionar y pues una podemos ir una posición más en mi portfolio no me perjudica y por eso es que decidí comprar los long wars ok y ahora ya es parte de mi portfolio de cripto puntocom ahora el último punto que yo decía yo es que en este momento cripto puntocom está recibiendo miles de usuarios más ok sabemos que ahora el nuevo este tipo center ya no va a ser este tipo centro sino que va a ser cripto puntocom arena ahora esto quiere decir que se van a llenar más de suscriptores más de personas y pues puede haber un movimiento en cual decidan buscar una moneda y pues se encuentra en esta moneda que pues tiene que ver con dos con tiene que ver con shiva y aparte tiene que ver con ilan pues ilan es ilan pues no vaya a ser y pues tener una posición pues ahí guardadita pues no se puede hacer que nos sorprendamos en un futuro ahora por eso es que decidí comprarla no sé lo que ustedes piensan coménteme en la parte de abajo realmente solo en cripto puntocom lo pudo hacer por partes ahora voy a hacer partes voy a ir comprando y vamos a ir adicionando voy a tratar de llenarme esta criptomoneda hasta que llegue a comenzar a subir cuando comience a subir pues si la voy a dejar ahí esto vamos a ver hasta qué precio logramos o hasta que cuántas cantidades llegamos a tener ahorita ya contamos con 25 millones y vamos a ver hasta dónde llegamos en lo que es ilan si te gustó este vídeo compártelo dale me gusta al vídeo también recuérdate que en la parte de abajo pongo un comentario con dos links uno de dos es de mis cinco estrategias como logré mis metas y el otro de nuestros discos que está creciendo increíblemente como siempre les recuerdo recuerden que no es imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren y nos estamos viendo hasta la próxima